hola mis chicas del paraíso yo soy su amiga lectora y autora claudia pérez y ya regresé con una nueva recomendación que decir es hasta así o más divertida en la vida si la disfruté un chico la leía lectura conjunta últimamente estaba haciendo muchas lecturas conjuntas como que mis amigas y yo nos coplamos siempre nos coplamos pero como que éstas y las agarramos seguidas y no nos hemos arrepentido hasta el momento bueno ya vieron la portada en el intro del vídeo y está como que o sea igual los colores si te dan así como que no sé si no es mi favorita o sea siento que está como muy equis para lo chido que está la historia saben no sé pero bueno es como el estilo de esta no sé si de la autora sé que no de la editorial pero pero como de esta de este de este bloque de libros que tiene la autora no es una serie si sé que hay un libro anterior pero ahorita les voy a contar total plan b de jane aston supongos que se pronuncia no lo sé díganme en comentarios ahí les va a la sinopsis para entrar en materia cometí un error de acuerdo ahora necesito un plan b cuando nos cuando conocí a kill kingston supe que sería un error un delicioso pero un error al fin y al cabo pasamos una noche juntos y cuando desperté se había marchado poco después descubrí que me había dejado embarazada necesito localizarlo y decírselo y tengo un plan me colaré en la fiesta de jubilación de su abuelo buscaré a kill y le daré la buena noticia que podría salir mal el libro tiene doscientos dos páginas es ha sido más rápido en la vida está escrito en primera persona y me encanta porque está escrito por el punto de vista de ambos protagonistas aunque debe decir que hay más capítulos narrados por ella ok la historia está narrada en estos unidos ella vive en una ciudad y descubre que está embarazada o sea en una ciudad donde él no vive no me acuerdo cuál es la ciudad pero él no vive descubre que se quedó embarazada y que había sido un rollo de una noche que sí sabe el nombre de él y ya no entonces pues empieza a buscarlo por internet y se da cuenta de quién es no es un empresario de muchos billetes y no tiene redes sociales güey quién no tiene redes sociales solamente la gente ya muy 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 pichí por donde no tiene redes sociales o si las tiene alguien se las maneja o no suben cosas realmente o sea no no entonces no tiene redes sociales y no tiene como chingados contactarlo porque obviamente no tiene su teléfono o sea se lo topó en la calle dijeron hola cómo estás y ya güey se pasaron la tarde juntos y la chingada cogieron el vato se fue y ya adiós ¿no? entonces ella sabe que lo correcto es ir y decirle güey está embarazada ¿no? porque algún día la criatura va a preguntar por el papá y a ella pues no nunca le pasó por la cabeza como abortar porque pues ella sí se veía ¿no? como mamá no en ese punto ni de esa forma pero sí, 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 me lo he hecho ¿no? total ella se llama Daisy viaja a la ciudad donde se entera por internet que el abuelo de él va a dimitir, va a dejar la presidencia de la compañía y se la va a dar a su nieto ¿no? o sea aquí entonces dijo me cuelo en la fiesta llego y digo hola cómo estás otra vez estoy embarazada y solamente venía a avisarte o sea no quiero nada no me interesa nada yo me voy a hacer el cargo del chamaco y nada más pues por si acaso ¿no? quiere saber y formar parte en algún momento o así ¿no? total ya no esperaba nada nada más quería cumplir con avisarle que tenía iba a tener un hijo se cuela pero pues obviamente no era una fiesta así como el 15 años del pueblo que te cuelas y ya ¿no? o sea había una lista en la puerta y pues obviamente su nombre no estaba total que a la monita se le ocurre decir que es la prometida de Kido y entonces le dicen ay sí querida o sea ni de pedo ¿no? y ahí aparece el primo del vato y dice ah eres su prometida ven déjame te llevo con él ¿no? y llegan y le dice a la hermana no a la hermana no no sí a la hermana total que le dice dos tres de la familia y cuando el vato llega no la desmiente o sea la escuché no la desmiente ¿no? la vieja de pronto la náusea de embarazo de gomita el vato se la lleva a su departamento porque pues para hablar a solas y ya le dice ¿no? o sea ¿sabes qué? pues es que estoy embarazada fíjate que me dejaste embarazada ¿no? y el vato decide bueno sí cabe la posibilidad y la vieja o sea ¿cómo que cabe la posibilidad? o sea ¿usaste condón? ¿qué pedo? entonces sí pero cabe la posibilidad que ya hubiera estado caucado ¿no? y la vieja así de ah pero antes de todo ese show o durante ese show o después del show primero pues cogieron ¿no? otra vez así como de que ah mira ya vine y otra vez ¿no? total la vieja ya dijo bueno ahora sí ya me voy y el vato dijo no chiquita o sea no te vas a ningún lado o sea yo no te voy a quitar el ojo de encima si estás embarazada de mí ¿no? y aparte pues ya lo había metido bueno porque ya había dicho que estaba prometido y ya toda la familia sabía y entonces se va la lleva a desayunar junto con la hermana menor que es como su hija porque le lleva varios años y sus papás habían fallecido hace mucho entonces prácticamente él la había criado de adolescente la chava ya tenía 18 años 17, 18 años un pedací total la lleva a desayunar con ella junto con la abuelita que ya saben que ya están prometidos ¿no? y entonces él le dice ah ¿y cuándo se van a casar? y él así de posiblemente en una semana ¿no? y ella así de ¿qué pedo? o sea ¿en qué momento? y empiezan los dos a inventarse cosas de cómo se conocieron y cómo le propuso su matrimonio y chalala y ahí comienza la historia está súper divertida la vieja esta Daisy está súper súper divertida es de esas viejas que dices güey si salió mi amiga güey o sea sí me llevaría chido con ella la neta ¿no? es decir la vieja tiene comentarios así como que híjole es que sí está bien bueno este güey o sea sí valió la pena saltarme a la dieta de penes porque antes de él había estado a dieta de penes así literalmente porque ya había estado con mucho estúpido ¿no? entonces dijo no o sea ya quiero un vato como centrado como 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 que quiera algo estable ¿no? no puro cabrón buenote con el que coja y ya si vaya ¿no? erupte en la mesa cosas así ¿no? entonces pues lo encontró como les digo ella es muy divertida tiene un blog su principal fuente de ingresos es de un blog que habla de viajes y él respeta mucho su trabajo y ella tiene una hermana gemela que se queda reemplazándola en su actual empleo tiene dos el del blog y aparte es guía de turistas entonces es una hermana gemela idéntica entonces la deja reemplazando su 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 puesta de trabajo y ella va y total ¿él? o sea si si tuviera que ponerlo pero a la novela es que él es demasiado perfecto güey es divertido también es divertido y güey es que es bien bueno si el vato si es perfecto ¿dónde lo encuentro? ¿dónde los hacen? ¿no? pero la verdad es que me gustó mucho a mis amigas también les gustó mucho y ahí va este es el primer libro que leo de la autora una de mis amigas leyó los agradecimientos que las dos lo terminaron antes que yo porque las mendias pinches viejas lo leyeron en 24 horas obviamente yo no entonces cuando ella una de ellas lee los agradecimientos se queda de güey es el segundo libro o sea otra vez leímos el segundo libro en lugar del primero y resulta que el primer libro pues es de la hermana gemela güey y habla de un inglés entonces si lo quiero leer la neta porque pues tengo debilidad por los ingleses y ellas ya lo están leyendo yo todavía no pero es el segundo libro y si no lee ella los agradecimientos ese pedo no nos enteramos o sea de verdad de verdad se pueden leer de manera independiente sin ningún problema hay un un par de escenas donde sale un ginecólogo que es primo de él que hasta donde tengo entendido también tiene su libro entonces es como que hizo un un pequeño no este y tiene otra serie que las portadas aparecen mucho entonces es como que están conectadas ligeramente las historias pero eso se pueden leer de manera independiente entonces pues ya si está muy bueno si me gustó si lo disfruté mucho la neta si ustedes ya leyeron otros libros de la autora porfa recomiéndeme porque si me gustaron o sea si si está muy divertido si la neta si sienta que lo gustó la verdad ¿no? donde lo encuentran pues en Amazon porque Amazon todo lo tiene todo lo da si no está en Amazon no existe es todo si les gustó el video denle manita arriba suscríbanse al canal y me voy nos vemos en la siguiente recomendación besitos bye bye